pidiendo un favor. Siempre que usted necesita algo, yo le ayudo, ¿no? ¿Qué le va a decir a mi papá? En cualquier momento, ¿eh? No, por eso hago unos yance. Si llega mi papá, no nos va a dejar salir. Lina, piensa en mí. ¿Qué tal que Moreno se ponga bravo porque le llegue yo a esta hora y no quiera volver a verme? Ay, si se pone bravo por eso no le convenía, ¿no cree? Vamos. Me debe uno, ¿yo? Haga algo, cremilla, llame a quien mierda sea, pero hágalo. ¿Con quién estaba Tres Bolas? Estaba con el meñique, pero ese marica tampoco contesta. Maldita sea, voy a ir yo mismo hasta allá. A ver si alguien me va a contestar a mí o no. A ver si el... ¡Ay, carajo! ¡Habrá esto! ¡Abra esta maldita puerta! ¡Haga algo bien hecho, carajo! Así como está, no puede ir a ninguna parte. ¿Qué le pasa? ¿Qué va a hacer? ¿Va a coger un avión? Acuérdese que usted ya no tiene avión. Si va a coger un taxi se le van a enfrentar a esas manos. ¿Qué quiere? Entonces, ¿qué mierda quiere que haga? ¡¿Qué mierda?! ¡Me va a pegar otra vez! ¡Péngeme, péngeme! Llámeme a toda la gente que tenemos. Llámenos a todos. Alguien me tiene que dar alguna razón. ¡Alguien me tiene que dar alguna razón de mi bandi, de mi niña! ¿Qué pasó, pere, niña? ¿Usted tiene la bandi? Pásemela. Lo que pasa es que me llamó Meñique. Me dijo que estaba con don Gerardo. ¿Se acuerda de don Gerardo? ¿Papá del pájaro? ¿El del barrio, hermano? Ya me acordé. Don Gerardo la estaba llevando en el taxi cuando Tres Bolas me llamó. Él tiene que saber dónde está. Oígame bien, oígame muy bien. Nunca, 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 así me hayan traicionado, así haya pasado lo que haya pasado. ¡Nunca se le ocurra tocarle siquiera un pelo a nadie de mi familia, ¿entendió? A nadie. Si hay que matarlos, los mato yo. ¡Los mato yo! ¡Yo! ¿Y ella cómo está? ¿Y en qué parte fue? ¿La encontraron? ¿La encontraron? Papá, perdóneme, por favor. Yo nunca me imaginé que las cosas se fueran a poner así de graves. No voy a pensar que yo lo hice de mala. El problema es que los dos impactos de bala le hicieron perder mucha sangre. Y realmente no sabemos qué vaya a pasar con ella. Nuestros hombres la encontraron inconsciente. ¿Y qué dicen los médicos? Aún no tengo el informe médico. Lo que le estoy diciendo es una información que recibí del lugar del operativo. Yo lo entiendo, doctor vecino, pero... Pues aquí tengo a toda la familia. ¿Qué hago? ¿Qué quiere que les diga? Pues que vayan empacando. Y que estén listos a cualquier cosa. No sabemos qué información les pudo haber dado Lavandy, con quién se comunicó, no sabemos nada. En cuanto a los capturados, aún no los hemos interrogado y no sabemos si iban a hablar. ¿Ustedes están seguros que es gente del QES? Uno de ellos es alias Trenbolas. Según la información que llevamos recopilando por meses, sabemos que es un hombre del QES. Llevaba con mucho tiempo buscándolo, pero aún no habíamos tenido éxito. Este tipo es clave para dar con el paradero del hombre. El otro, el que estaba en la camioneta, aún lo estamos investigando, pero estamos seguros que es un hombre del QES. Perfecto, doctor vecino. Yo voy a darle las noticias a la familia y quedo esperando que usted me llame. No, doctor, mire, tenemos muchísima sangre. Vamos a tener que entubar. Prepárese. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo está mi bandi? Bueno, la bandi ya está en poder de los hombres de la fiscalía, pero recibió dos impactos de bala y está inconsciente. ¡No! 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 ¿Y qué? ¿Pero quién está? ¡Está viva! Sí está viva, está viva, está viva, está inconsciente, pero sí está viva, sí está viva. Tranquilo, mi amor, sí. ¿Y quién disparó? ¿El QES? No, ella no estaba con él. Estaba con uno de sus hombres de confianza y otro que no hemos podido identificar. ¿Quién es el hombre de confianza? Dígame. Yo no le puedo decir eso, no, no. ¿Quién es el hombre de confianza? No, que no nos puede decir. Eso lo necesitamos saber, doctora. Eso es información confidencial. ¿Confidencial? Pero, ¿pero usted qué está creyendo, doctora? ¿Que vamos a salir a contarle toda esta bonita fiesta a todos nuestros amigos del barrio? ¿A toda la gente que conocemos aquí alrededor y todo? No sé si recuerda, pero nosotros estamos solos en esto, doctora. Sí, así que más vale que nos diga quién es. Porque yo, ¿qué tal? Qué horror que se entere a Araceli quién es su mamá. O no sé, o Willington, o Luisito. ¿O qué peligro yo? Oye, Santiago, ¿usted cree que yo no sé eso? A mí no me habla así que yo solamente recibo órdenes. Entonces, síganos quién es. Aliadas, tres bolas. ¡Papá! ¡Papá! Por favor, papá. ¿Qué pasa? Tranquilo. Papá, respire, por favor. Por nosotros. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Por favor, ya. Papá, tranquilo. Por favor. Ese es el peor. Ese es el peor. Ese es el peor. Ese es el peor. Respire, por favor. Respire, respire. Se me escapas de cualquier cosa. Por favor, acuéstese, acuéstese. Tranquilo. Tranquilo, por favor. Por favor. Tranquilo. Tranquilo. ¿Usted cree que se salve? ¿Cuánta gente cree que se salva después de recibir dos tiros? Yo chamboneo, tú chambonea, nosotros chamboneamos, vosotros chambonáis. El próximo capítulo. Pinta. Haber dicho que no la llegue a ver un toro porque, ¿eh? ¿Una reunión? ¿Cómo así? ¿Y cuándo? Hoy mismo. ¿Y qué? Me llamaron del concesionario. Me tienen todos los documentos listos para que don Adrián nos firme. Hay que tener pruebas. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Me refiero a toda la familia. Yo no les había querido decir nada, pero... van a tener que volver a empacar sus cosas. ¿Qué? Vamos a tener que llevarlos a un refugio temporal hasta nueva orden. No, 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 Sofía, no. Eso no creo que sea conveniente para ninguno de nosotros. Apenas nos estamos adaptando aquí, doctora. Por favor, si nos vuelve a desacomodar nos va a volver locos. Santiago, por favor, no me hagan más difíciles las cosas. No puedo hacer nada. Es una orden y ya. No, pero... Pero, mire, yo necesito ir donde está mi bandi. Sin ella yo no voy a ninguna parte. Ella me necesita. Yo sé que lo único que espera es verme para poderse recuperar. Ya lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Don Bernardo, aquí nadie puede ir a visitar a nadie. Y necesito que entiendan una cosa. No sabemos qué tanto dijo la banda. Seguramente la presionaron y si le dispararon era para sacar la información. Y si le sacaron esa información a estas alturas ya deben saber en dónde están ustedes y el que es debe estar esperándolos allá afuera para matarlos. No, pues, no, pues. Yo sé que ella no dijo nada. Estoy seguro, yo sé. Pero cómo está tan seguro, Luis. ¿Le dijo algo? ¿Le comentó algo? ¿Usted sabe algo? No, no, no. Pero lo que pasa es que mi tía Bandi nunca haría algo que nos pusiera en peligro a todos. Yo estoy seguro que ella no nos pondría en peligro. El niño tiene razón. Ella, ella sería incapaz de decir algo que nos pusiera en peligro. Por favor, Araceli. El simple hecho de que ella se haya ido como se fue ya los puso en peligro a todos. Mire, niñita, ¿cómo le dijera? Usted no puede juzgarla. Usted no la conoce. Usted no sabe cómo es ella, cómo rechazó. Ella es incapaz de ponernos en peligro a nosotros. Créamelo. No, María, de lo único que es capaz es de arriesgar nuestra libertad y nuestra protección. ¿Qué, qué, de qué no se dan cuenta? Ahora volvemos a lo mismo que teníamos hace dos meses. Tenemos que agarrar nuestras cosas y salir de esta casa como locos, como si fuéramos, como si fuéramos gitanos, huyendo. ¿Y todo por qué? Por culpa de que a su hija le dio un arrebato, por el amor de Dios. Que no dimos el suyo, ¿no? Usted lo único que piensa es en perder su puesto de policía o en perder su moto o sus cosas. Pero que si la banda se muere, eso a usted lo tiene sin cuidado, ¿no? Eso no se trata de mí, papá. Aquí no se trata de mí. Se trata absolutamente de toda la familia. ¿De qué? Papá, ¿qué no está comprendiendo? Nos tenemos que largar otra vez de aquí con todas nuestras cosas. Vamos a perderlo todo otra vez. Pues si les parece tan terrible lo que ella hizo, váyase. Váyase, no nos vuelva a determinar. Yo sé que usted puede largarse de aquí cuando se le dé la gana. ¿Usted qué cree? ¿Que yo no sé que vino aquí a disgusto? ¿Que vino casi obligado? ¿Que usted lo que piensa únicamente es en su novia? Yo no sé qué tenga que ver Lina en todo esto. Y yo no estoy diciendo que no me importe su bandi. Me importa mucho su bandi porque si no, no le estaría exigiendo a la doctora. Que nos dijera toda la verdad, papá. Sofía. ¿Usted me puede hacer un favor? Llame. Y averigüe cómo está mi bandi, ¿sí? Sí, don Bernardo, yo voy a llamar. Pero por favor, quiero que empiecen a empacar. Ya. Olé, olé. Olé. Gracias.